Chica y abu, da y a y a mal Ay, hay libre el paco, a ver Chica y abu, da y a y a mal Ay, ay, hay libre el paco, a ver Oye a ti, de gero a ti, oye a ti Oye a ti, de gero a ti, oye a ti Oye a ti, de gero a ti, oye a ti Oye a ti, de gero a ti, oye a ti Oye a ti, de gero a ti, oye a ti Oye a ti, oye a ti, oye a ti Oye a ti, oye a ti, oye a ti Oye a ti, de gero a ti, oye a ti Oye a ti, de gero a ti, oye a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!